Ay, cada vez me sorprendo más de las historias que nacen en esta cocina. Y es que hace unos días a través de redes sociales les compartía una fotografía acerca de un road trip que hice por Suiza y les contaba que ha sido uno de los road trips más emocionantes de mi vida. Y tampoco es que me la pase de road trip, pero he hecho varios. Y les quiero contar por qué. A pesar de que Suiza es un país pequeñito, con alrededor de 8.600.000 habitantes, es un país que tiene influencia de Francia por un lado, de Italia por el otro, Austria y Alemania. Entonces en ese road trip decidimos salir de Ginebra hasta Múnich, pasando por todo Suiza, y recorrimos siete ciudades. Siete ciudades en las que se puede notar un poco la influencia con los países que colindan, pero que además de ser muy similares, tienen su propia magia. En Suiza se pueden encontrar postales de verdad sacadas de un cuento de hadas. Y quiero compartirlos con ustedes en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!